Venezuela, aquí con los goles, los dos goles, los dos tantos anotados. El primero por Echeverría en gran jugada de pelota parada. Ahí está toda la jugada, remata a Vega, la pelota rebota en el defensor. Le queda a Echeverría y anota el 1 a 0 para Chile. No eran momentos muy sólidos para Chile, este gol empezó a soltar al equipo. Fue lo único que hizo, en el primer tiempo prácticamente. Venezuela dominó el partido, tuvo las mejores. Pero lo importante de Chile es que golpeó cuando tuvo la oportunidad. Echeverría tiene gol, es un zaguero que tiene gol. Y realmente lo ha demostrado permanentemente. Y ojalá siga por ese camino. Chile necesita los goles de pelota parada. Esta es la segunda, Fernando. Aquí está el segundo de Cuevas. Muy buen gol porque la pelota la tira Rojas ahí en un gran pase. En una gran pelota para que defina muy bien Cuevas por sobre el portero que no tiene fuerza para sacar esa pelota en el manotazo. Buen movimiento de Geraldino para generar el espacio. Cindy Cuevas que le gana. La espalda al defensor. Había sido expulsado Vargas. Estaba improvisado. La espalda al defensor. ¡Gol! ¡Gol! La espalda al defensor. Para selección brasileña. Olha só. Cobranza do Castro. Y el Pereira libre, libre. Marcando de cabeza el primer gol del juego, Roger. Deixó el jugador salir, Gerson, que estaba en la marcación, camisa 21. Deixó Pereira antecipar. Y ahí, él es un jugador alto, inteligente, hace un movimiento de cabeza perfecto. ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! Todo el mundo está viendo como pasa. Lemos ya estaba libre para hacer este primer cabeceo. No puede tocar la bola. Olhe como Lemos está sozado. No raspa nela. La bola quica dentro de la área de la selección brasileña. Y el arambado, con facilidad, antecipa el goleiro Marcos para hacer el segundo gol de la selección.